Vamos a tener que irnos por este lado de acá Hoy vamos a pasarnos el Templo del Fuego, así que vamos a pasárnoslo y vamos a llegar a que sea la mitad de la misión de Vamos a irnos por acá Oh, esa de aquí nunca había subido Este que me va a dar Voluntad de los Sabios, hola bestia Los rieles de allá, mira, aquí hay rieles En esos rieles de ahí puedo hacer que el santuario detectado A ver, vamos a ir, vamos a ir para allá No me gusta esto A ver Unos minutos más tarde Va parada justo aquí Mira, es Zelda Zelda, necesito hablar contigo Eso parece peligroso, ¿por qué no vienes aquí? ¡Ah! 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 Cielos, qué macizo No contaban con mi astucia Estoy poniendo muy nervioso ¡A tu casa! Están chidos los rieles ¡Qué habilidad, chelos! Una hora después Vamos para allá Nuevo lugar El hoyo de la montaña A ver Lo bueno es que ya descubrí todas las raíces que están abajo Así que No hay tanto pedillo Ok Ok, mira Estoy listo Ahí está Templo del fuego Ciudad perdida de Gorontia Ok, ok Es la princesa Zelda Vamos a ir por la primera Esta de aquí Es esta, mira Este de aquí Pero el asunto es Que para entrar ahí Imagínate Y los edificios aquí son altos Porque No te permiten utilizar Infiltración en ningún momento Vamos a ir a este mejor Este de aquí Esta es la más fácil Esta es la más sencilla A ver Mente Yunobox Ay, pinche Yunobo Tonto Ahí está Al fin ya Ok Ya vas a ver ¿Para qué es? A ver Yunobo Atácala Ahí está Ya hicimos la primera A ver Ya despertamos El primero Son Cinco bonks ¿Cómo es? Cinco bonks A ver Sí Hay que seguir buscando Ya lo sé Ya lo sé Oh rayos Viejo Una hora después Yo me encargo Al ataque A ver A ver por acá Mmm Estoy listo ¡Englesina! Ahí está Y fíjate que Ok Y fíjate que Estas A ver Esta puedo hacer Lo mismo aquí Mira Porque si hago Esto mismo aquí Por ejemplo Acá Así mira Ahí está Ahí está Yo no Eso Ahí está Ahí está Mira Ahí está Ahí está Ahí está A ver A ver Unos minutos Más tarde A ver Y ya estamos En la primera Mira Ahí está Ya logramos Ok Indiquemos Uno más Pues hace falta Dos Dos más Dos más Dos Solo faltan Otros dos Eres un Grandísimo Estúpido Me va a hacer Falta uno Después Falta uno Gente Solo uno Uff Pues hoy no me ha costado Tanto Listo Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos 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 Que llegas Que llegas Ahí está Llegué 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 Vamos Vamos A subir Ahí está ¿Dónde estás Junovo? Ahí estás Ok La última Y ahí va Ya la conseguimos Ahí la tenemos Ok Ya con esta O sea Ya con esta Hoy vamos a hacer Dos horas de stream Me vale Vámonos 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 Ya al fin Después de tanto tiempo Buscando los terminales Al fin Vamos a activar El último Espero Espero la otra semana Pueda hacer stream Y O esta En esta semana Que viene Pueda hacer stream Para Traerles No sé Ya Completar El El sabio del trueno Luego solamente Completar a Minero Luego A Ganondorf Y pum Juego finalizado Allá voy El Merceda Ok ¿Dónde se metió Zelda? Y eso de ahí Es un monstruo Sospechoso ¿No les parece? Goma Rocoso Ok Y tenemos Que rescatarla Oh my god Esto va a ser Épico Papus Yo me encargo Ten cuidado Con mis espadas No dejes Que te dejo En ellas Allá voy Es la señora No sepas Es la señora Que te dejo No sepas Que te dejo Es la señora Que daño es el que hace Que cantidad de daño hace Vamos a la segunda fase Y última Es que está fácil Hoy vengo a follaros Bueno aquí ya no Porque aquí Por favor Llamen a la policía ¡Me estás matando! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Unos minutos más tarde Mi descendiente Junovo Por cuyas venas Fluye mi sangre ¿Esa voz? ¿Eras tú quien nos hablaba Todo este tiempo? En efecto Soy tu antepasado lejano Soy un guerrero goro Que prestó servicio al primer rey de Hyrule Un sabio capaz de conocer tus ataques Usando tu cuerpo como arma Antes Se nota que me sientes de mí Eres el orgullo de los goro El monstruo al que acaban de vencer Quien corrompió a la tribu por medio de los rocomuslos Eran enviados del rey demonios Era un enviado del rey demonio Tito órdenes muy concretas Debía impedir que obtuvieras esa gema La Sí Imagino que estarás muy confundido Quisiera hablarte sobre algo La denominada guerra del destierno Y el destino de nuestra tribu De hecho Ocurrieron en el pasado muy lejos Cuando el reino de Hyrule Apenas comenzaba a dar sus primeros Un día Sin previo aviso Apareció un ser maligno Que ansiaba toda Se trataba del rey demonio Por suerte El primer rey de Hyrule Raúl Decidió ponerle un alto junto conmigo Y otros cinco guerreros valientes Raúl No secretas Para que pudiéramos enfrentarnos al rey demonio De factos Que amplifican el poder de sus portadores Participé en la batalla al lado de ella Sin embargo A pesar de embestir con todas mis fuerzas Era capaz de repeler mis ataques Su poder no conocía límites Resignado El rey Raúl llegó a la amarga conclusión De que era imposible vencer Fue entonces Cuando decidió sacrificarse Para confinarlo Y poner fin al conflicto Esa fue La guerra del destierro No mucho después Una de los seis sabios La sabia del tiempo Vino a visitarme Quería confiarme en una misión Para la tribu Goron El rey demonio Regresará cuando la barrera se quiebre Link va a necesitar Toda la ayuda posible para El poder De los Goron Para controlar el fuego Mento Supe exactamente Lo que debía hacer Nuestra gente Ansía vencer al rey demonio Te prometo que cuando ese indeseable resurja El sabio del fuego también despertará Tanto él como los Goron Lucharán al lado de Link Gracias a tus esfuerzos Cuando llegue la hora Del combate de Sissi Lucharán al lado de Link Ok, ok, ok De modo que mi destino Es luchar a tu lado Quiere que herede la piedra secreta ¿En serio? No soy ni siquiera tan imponente Como mi antepasado Pero Si dudo ahora Jamás me lo perdonaré No Tengo que estar a la altura ¡Lo demostraré! Nando Soy el sabio del fuego Mira El gran poder que tengo ahora Link Dame esa mano Yo Yo, yo lobo sabio del fuego Me comprometo a luchar a tu lado Aquí tienes La prueba De mi promesa Con ese anillo Podrás usar Mi poder Siempre que quieras Te juro Que haré todo lo posible Para estar a tu altura Y ahora Regresemos Ya se les fueron Enfocomuslos Pobrechitos ¿Pero qué ha pasado? A ver Yo no venció del coro Listo Ok Ya está listo Los lagos de los lag... Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!